Saludos para toda la gente de Cuevas, aquí estamos, mira, ojalá que por el otro año que viene, aquí están bien recibidos. Gracias, gracias. El patrón San Miguel, y el segundo, Don Gallio. Gallio para todo, para lo que está de presno, hoy es otro año que hay para que vas. Yo soy el de Svele para que no hagas lo que tienen que ser, un payaso como este que está presente. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Saludos para Frenos. Todo Frenos, todo de California. Todos los compañeros, un saludo. Echenle ganas. Un saludo. Sí, gracias. Saludos. Un saludo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!